Se sigue prestando el servicio de inhumación en los panteones del municipio, esta es la forma de trabajar, así lo dio a conocer el director de los servicios públicos del municipio. Cuando hay algún paciente de COVID que pierde la vida y sale del hospital, a la hora que salga, va directo al panteón, si estamos hablando 11, 12 de la noche, a esa hora se tiene que hacer el servicio de inhumación. Entonces es por eso que estamos viendo la forma de darles un apoyo a las personas que realizan este trabajo, a los sepultureros. Todos los compañeros tienen el traje especial, que es el cerrado, el overol, que es cerrado, guantes, careta, el cubrebocas, todo de manera de que no vaya a haber contagio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí es una recomendación que sí nos dan y que es muy acertada. El cuerpo, cuando es inhumación, el cuerpo está sellada la caja, incluso va en una bolsa sellada también herméticamente, para que no vaya a haber algún contagio fuera de… Donde es el detalle, donde no queremos nosotros que vaya a haber algún contagio y que a veces llega a haber algún problema, es con los familiares, porque los familiares pudieron haber tenido contacto con ese paciente y a lo mejor son asintomáticos, a lo mejor están positivos pero no se dan cuenta y no se han hecho el estudio o no les han entregado el resultado. Aunque estén muchos aislados y fallece algún familiar, ellos van al servicio funerario y obviamente ahí lo que hemos pedido a la gente que hace la inhumación es que les pidan a los familiares que se retiren, no pueden estar cerca, pueden estar viendo pero a distancia. No se permite para nada ni siquiera abrir la caja, es prohibidísimo. Y bueno, pues se hacen lo más pronto posible. Es muy rápido este servicio que lo están haciendo porque, como lo comentaba hace unos instantes, hay servicios que se hacen a cualquier hora, hasta de madrugada. Entonces, pues ya incluso se compraron lámparas, extensiones y todo para que la gente pueda estar viendo, para que se hagan estos servicios por la noche y obviamente con todas las medidas de prevención posibles. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.